No mientas ganito, fue que audicionaste, pero te dijeron que no, de frente No mientas, no mientas Oye, preguntaste ¿Qué? ¿Hijo? Nada, yo estaba drogado Nada, ¿que a ti que te importa? ¿Que me vas a invitar Kiko? Acabo de comprarme un toque Quedan entre 30 o 40 pesos Ya mi parto no me encanta, pero no te lo voy a ir ¿Estás cerrado? Ahí es donde comienza el Sprite Esa puerta es así, los trapitos Si ¿Vives por acá? No ¿Una formación que se vive acá? En Arenal, pero ya está cerrada La más cerca ahorita es Pablo Dormue Ah, sí Me llevas acá al parque Y te vas una cuadra más allá, ahí está Deja de filmar al piso Ok, gracias Un saludo a la cámara Hola Un virus Un virus ¿Un virus? Mírate al espejo Mírate al espejo Insecto ¿Quiénes? 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 Ahí está... ¿Quiénes? 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 Sí, ese es un punto J Y todo lo que tienes es KBJ Porque es una cabina y todos son J Hola ¿A quién van a filmar la escena? A partir de las 12 ¿12 de la noche? Sí Sí, pero es que estamos en un juguetazo Estamos con la seguridad No, 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 váyate nomás Sí, me cae dentro este ¿A quién vas a grabar? 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 ¿A tu papá? ¡Uy! Ya, me da un poco a mí ¿Dónde tengo mi pelo? ¿Pero un rato? ¿Estamos grabando? ¿Estamos? ¿Me parece más nada? Sobre todo... ¿Has hecho un día? Estamos... ¡Deja! ¿Déja? ¿Qué traes aquí? ¿Deja, bro? ¿Vamos a filmar a An? ¡Si! A Ancon su enamorada Un saludo, un saludo, Pé, An Chato, pero no sale tu mano, Pé Saludos con mano, Pé O Chato, pero no... ¿O no sale tu otra mano? ¿O no sale tu otra mano? Ya, ya, ya... ¡Gel!